En cualquier momento, se dio la salida de pareja, rápidamente por la parte de afuera, Mi Royalty, Infinity Rainbow, y por la parte interior, bella victoria, afuera va creando Six Glide, después viene avanzando Mia Samia, Cunning Glory, en el último cerca está el número 3, Bebecita, adelante se fue Mi Royalty, cuando falta mil metros por medio cuerpo, en el segundo se le brindó la bella victoria, en el tercero afuera, Mia Samia, con Six Glide, en la parte interior, Cunning Glory, va creando Infinity Rainbow en 23-13, se le brindó el número 1, el tamborazo este, se va a la punta, una cabeza, bella victoria, Mi Royalty, Cunning Glory, o la parte de afuera, viene moviendo, la llevo a Mia Samia, después va creando Six Glide, adelante está Mi Royalty, en el segundo, bella victoria, insistiendo, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera, la llevo a tentación, Mia Samia, con Cunning Glory, entraron en la recta final, se defiende bien Mi Royalty, mantiene la delantera por un cuerpo, bella victoria, está segundo, en el tercer puesto avanza por fuera, tentación, cuando faltan 200, Mi Royalty va demostrando velocidad, y se fue a la punta, con cuatro cuerpos, cinco cuerpos, en el segundo, viene avanzando, Mia Samia, Cunning Glory, y por el medio también esta tentación, está fácil, Mi Royalty, el segundo lugar, se lo llevó siempre adentro a Cunning Glory, Mia Samia, tentación, más atrás llega, la lleva Infinity Rainbow, con la victoria, en el último lugar, se le brindó la.